En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, yo sé que tu fidelidad es infinita. Yo sé que estás conmigo todos los días de mi vida. Yo sé, Señor, que tú me acompañas y que no me dejarás jamás. Hoy, Señor, por eso quiero que me abraces, que me llenes de tu presencia, Señor. Señor, que quites de mí todo lo que no te agrada, Jesús. Hoy yo te entrego mis preocupaciones, mis necesidades y ansiedad, Señor, por el mañana. Perdóname, Señor. Yo sé que tú me dices en tu palabra que no me preocupe por el mañana. Y ya sabes, Señor, como soy. Por eso te pido que hoy entres a mi corazón, me restaures, me renueves, me llenes de ti, Jesús. Ayúdame a mirar con tus ojos, a ser diferente, Jesús. Ayúdame a ser perseverante, a confiar plenamente en ti. Ayúdame, Señor, y abrázame, Señor, y lléname, Señor, y restaúrame, Señor. Hoy, más que nunca, te necesito, Jesús. Por eso, abrázame, 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 Jesús. Y recuérdame, Jesús, y recuérdame siempre que tú estás conmigo y que todo lo que no en ti me das las fuerzas para seguir adelante. Amén.